Música 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 Bien 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 Eso Perro Buf Ay güey Vámonos No va Tus güeyes traen mi sniper incendiario y todo No va que asco bro Estos perros Eso 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 No mames ya me mataron Córrele Ay güey Ay güey Oigan chavos donde andan eh Están muertos o que Que les pasa a estos perros Muertos Yo no los veo Oigan perros acá esta la pelea eh Estoy contra 20 yo aquí solo Digo no es por presumir verdad Ja 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 Pero estoy solo güey ahí Este güey Pum borrado no mames Increíble héroe de acción güey Listo Listo Ahí está uno Listo Ahí está otro Listo Ahí está otro Listo Ahí está otro Aquí están güey Ahí está otro Ahí está otro Ahí está otro Eso Un ching rapal Bien escondidas Qué asco Si llega a salir una skin de Norman Osborn O del Toretto será el día que juegue Fortnite Aaaaah Toretto tuve fe Y Vin Diesel sale volando y se enchocan en el aire En el aire Y caen encima de un carro Y Vin Diesel dice Yo no sabía que íbamos a caer acá Tuve fe ¿Qué? ¿Qué? Ve Om No Sonido Sonido Pozo ¿Qué? Sonido emission 6 ratas por todos lados borrado eso eso bien bien, se los echo bien ya lo vi yo, 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 yo lo quiero bien jajaja yo, 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 yo boom, borrado jajajaja bien bien, entonces, que onda ni ahumadisimos, bienvenido no, no, ahumadisimos no, ma, esa batalla final estuvo increíble con esa ganamos toda la